Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo video En esta ocasión yo se que es un video un poco diferente a lo que hago actualmente en el canal Y es que bueno, simplemente en este video les quiero decir que muchas, pero muchas gracias En serio no saben cuanto se los agradezco Todo el apoyo que me brindaron este 2020 debido a diferentes circunstancias que hemos tenido Con lo que vendría siendo el COVID y demás Y no sé, la verdad es que profesionalmente puedo decir que llegué a hacer cosas que jamás creí que iba a lograr En realidad siempre o tal vez esta frase sea muy dichosa o ya sea muy repetitiva Pero en serio, de verdad no saben nada de lo que tengo ahorita actualmente Me creo, la verdad es que sigo aún todavía en shock A veces no me da tiempo ni de poder yo mismo darles las gracias por todo el apoyo que me han dado Pero bueno, simplemente les quiero decir feliz año nuevo a todos ustedes Espero que se la estén pasando muy, pero muy bonito en compañía de todos sus seres queridos Que obviamente, pues bueno, puedan esperar este siguiente año de la mejor manera, obviamente Como les digo, tal vez este video sea repetitivo Pero es que simplemente les quiero agradecer De verdad no saben la locura que hemos estado viviendo en estos cuantos días La verdad es que literalmente ningún video lo hemos... Es que no sé, literalmente no me salen las palabras Es que no hay ni palabras para expresar lo que siento ahorita actualmente No hay manera de agradecerles todo lo que tengo En verdad no saben, se los agradezco Les puedo decir nada más que si no fuera por ustedes Yo no podría ahorita ayudar a mi familia en estas situaciones Yo no podría, pues obviamente, crear el contenido que hago Si ustedes no estuvieran apoyándolo como lo hacen actualmente En verdad, hace un año aproximadamente Yo en mi canal había subido un video en donde yo les estaba dando las gracias Por todo el apoyo que me habían dado Y pues obviamente el saber que muchas de las personas que me conocieron Desde hace un año y cachito Todavía siguen aquí Literalmente para mi es como decir Gracias por seguir aquí En verdad, aunque no hagan palabras de agradecimiento Gracias por estar aquí acompañándome Y seguir Y que obviamente les guste todavía el contenido que creo que hago En verdad, no saben lo bonito que se siente Que sigan aquí En verdad, no... Es que no hay palabras, amigos De verdad, en serio Yo la había titulado Gracias 2019 Era un video en donde, pues... De hecho, todavía me acuerdo que hace un año Cuando subí el video de Gracias 2019 Apenas teníamos 535 suscriptores Después en febrero Llegué a los mil Hace casi dos años Le podríamos decir En unos próximos meses se cumplirán dos años Y puedo decir que a partir de febrero hasta acá El canal ha estado subiendo demasiado Literalmente Me pongo a pensar y digo Todo esto es gracias a ustedes Y en serio se los debo Es mi pasión hacer videos Es mi pasión jugar Es mi pasión platicar con ustedes Y no callarme un mes Como lo han estado viendo Ya sea como en mis directos O en mis videos El poderme expresar De lo que me gusta Y de lo que no me gusta Y más que nada, pues simplemente El saber que ustedes están ahí En serio es incondicional No hay palabras Literalmente Tengo un nudo en la garganta No soy una persona muy expresiva Pero Cuando tengo que hablar De lo que ustedes han hecho por mi Literalmente es Amigos Es que en realidad Ay no Este Neta Muchas gracias En verdad amigos Ahorita Cerrar casi el año Con 15500 Suscriptores De verdad Es una cifra Que en la vida Me lo pude creer Estamos A un muy poquito De llegar a los 15500 Y esto literalmente Es gracias a ustedes Este año Aprendí mucho Intenté mejorar En muchos aspectos Hice muchas cosas Buenas Muchas cosas Tal vez Que no estuvieron bien En su momento He intentado Hacerlo lo mejor Posible Para que ustedes Vean que Mi contenido Puede ser El mejor Aunque a veces No lo sea Intento aprender Cada día más Como saben Este año Tuve muchas Experiencias Como desde Que perdí Mi canal Y en verdad Yo lo veía Perdido Y no creía Poderlo recuperar Ustedes Me apoyaron Estuvieron ahí Desde el primer Momento En que lo perdí Y cuando lo Recuperamos Literalmente Siguieron aquí Apoyando el canal El contenido Luego Luego Lo recuperé Unos días Después de mi Cumpleaños Justamente Pasé mi Cumpleaños Con ustedes Que eso A mi Como saben Las personas Más cercanas No me gusta Mi cumpleaños Pero esa vez Me encantó El haber estado Con ustedes Ahí Celebrándolo Jugando unas partidas De mi juego Favorito Que ahorita Pues obviamente También es mi Trabajo El subir Videoguías El subir Lo nuevo Y entre más La verdad es que Literalmente No me lo creo Ahorita De verdad No saben el apoyo Creo que He intentado Ser lo más Constante También tuve Obviamente Muchas Que perdí Por ejemplo Pues una parte Importante En mi vida Que después Espero poderla Comentar bien Porque aún Todavía lo sigo Asimilando Pero era una Persona muy Importante Para mi Después de eso Todavía me he podido Levantar Gracias a que Ustedes siguen Ahí día con día Esperando mi Contenido Apoyándolo Que es Principalmente Lo importante Que confían En mi Más que nada Ya que Desde el primer Momento En que me creé Mi canal Siempre intenté Ser lo más Legítimo Y lo más Verdadero A lo que Vendría Siendo Pues todo Lo relacionado Al juego En el que Trabajo En verdad No hay Ni un Vídeo Ni hay Palabras Para expresar Mi Agradecimiento Muchas Gracias Van a ver Que el 2021 Voy a Mejorar Como Muchas Cosas Más Espero Traer Muchas Cosas Nuevas En verdad No saben Lo que se Va a Venir De Contenido Voy a Mejorar En Muchos Aspectos Voy a Traer Muchas Cosas Diferentes Al canal Que se Que Muchos De Ustedes Les Va a Gustar Con El Apoyo De Ustedes Ustedes Les Intentaré Regresar Un Poquito De Lo que Me Han Dado Porque Pues En Verdad No Hay Palabras De Agradecimiento Amigos Y me Quiero Soltar Llanto Y Decir Las Cosas Tal Cual Pero No Me Salen Porque Entre Que Estoy Intentando Ser Fuerte E Intentar Muchas Gracias En Verdad No Saben El Agradecimiento Que Tengo Este Año Tuve Mi Primer Video Con 100.000 Reproducciones Imagínense Un Canal De 15.000 Subs Teniendo Un Video De 100.000 Reproducciones O Teniendo Videos Ya Sea Arriba De 50.000 Reproducciones Es Mismo Hecho De Que Mi Canal No Es Un Canal Normal Y Esto Obviamente Es Gracias A Ustedes Ya Que Literalmente Yo No Tendría La Cantidad De Suscriptores La Cantidad De Visitas Si Ustedes No Estuvieran Ahí Viendo Los Videos Compartiéndolos En Verdad Muchas Gracias Me Hubiera Gustado Haber Hecho Más Sorpresas Para Ustedes Quería Hacer Un Sorteo Lamentablemente Pues Tuve Que Ocupar Este Dinero Para Ayudar A Mi Familia Obviamente Y Pues Para Lo Que Les Comentaba Anteriormente Que Había Perdido Alguien Importante Pero Van A Todavía Sigue Apoyando Mi Contenido Personas Que Desde Que Comenzaba Hacer Directos En Otra Plataforma Siguen Viendo Mis Videos Siguen Estando En Mis Directos Siguen Apoyándome Eso Literalmente Es Como Wow Amigo Algo Debo De Estar Haciendo Bien O En Realidad Es Que Ustedes Son Lo Mejor Del Mundo Porque Siguen Día Con Día Aquí Gracias A Mis Primos A Mi Amigo Alejandro A Ángel Que Siempre Estuvieron Ahí A Isra Que En Verdad Él Es Una Persona Que Cuando Lo Necesito Siempre Está Ahí Para Ayudarme Aunque Esté Ocupado Literalmente Gracias A Todos Ellos Soy Y Gracias A Ustedes Y A Mi Familia Soy La Persona Que Soy Hoy En Día Me Voy A Esforzar Por Cada Uno De Ustedes Van A Ver Y El Contenido Que Se Viene Para El 2021 Va A Ser Mejor Espero Hacer Ya Pronto Videos En 2.0 Espero Traer Muchas Pero Muchas Cosas Épicas Al Canal Que Se Que Les Van A Gustar Y Simplemente Muchas Gracias Por Acompañado Todo Este Año Mañana Se Viene Un Video Y Espero Poder Hacer Como Un Tipo Especial 2021 Y Comenzar De Lo Mejor Posible Gracias Al Apoyo Que Ustedes Me Están Dando Espero Que Sigan Aquí Apoyándome Este Siguiente Año Y Que Sigamos Rompiendo Estadísticas Que Literalmente Seguimos Rompiendo Estándares Que Jamás Pensé Y Es Que Yo Ya llevo Bastante Tiempo Desde Que Era Un Niño Intentando Crecer Y Hoy En Día No Creérmelo A A veces Siento Que Estoy Soñando Y No Se Es Muy Loco Pero Muchas Muchas Gracias Por Estar Aquí Que Tengan Un Feliz Año Nuevo A Todos Ustedes Que Se La Pasen Muy Bonito Y Nos Vemos El Día De Mañana Con Más Gracias Por Todo Adiós Chicos